Bienvenido Y es tu Ricky, oficial, WeZar Estudios So, 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 so Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Pégate mamita que esta noche yo me bajó Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Escucha bien duro como suena mami, bajo Y nos fuimos hasta abajo 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 No te pegas, yo me pego, nos pegamos los dos A mí me encanta cuando tú mueves ese interior a mover A mí no me interesa si tú vienes con aquel Lo que pasa es que cantando soy el rey Soy el rey, soy el rey, soy el rey, soy el rey Canto todas las yales con las manos a reviver y gritando que Yo soy el rey Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Estás escuchando a DJ Strap Y nos fuimos hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Nos fuimos hasta abajo para que todo el mundo se pique Escucha bien duro como suena el repique Acércate mamita porque ya vamos a empezar el perreo A mí me encanta como tú haces ese meneo Arriba y pa' abajo lo comienzas a meñar Ese pompe grandote que yo quiero caballar Esta noche el menor es el que te va a castigar Por el que no te gustan estudios Gracias